Hola gente, el día de hoy vamos a hablar sobre los héroes que no debes de usar. Toma este video como referencia por si estás a punto de comprarte un héroe y no la quieres cagar con tu oro. Si estás pensando en comprarte un héroe, quizás estos no sean los que estás buscando. Sin nada más que decir, let's go. Hoy le tocó el turno a los héroes que siendo realistas son una caga del tamaño de una casa. Hay más de 5, pero si pongo a todos en el video sería mínimo de 30 minutos y créanme, no los quiero aburrir. Lamentablemente en este meta hay héroes que son fuertes, héroes que son usables, héroes débiles y héroes que son un cero a la izquierda. El día de hoy vamos a hablar de 5 héroes los cuales en estos momentos no sirven y prácticamente sacarlos en partida es dejarlo a la suerte. No tienen early, son muy fáciles de contrarrestar, no son muy buenos en tefe y si sigo así me tiro hasta mañana. Este video va más dedicado a las personas que quieren comprarse un héroe y no saben cuál comprar, ya que las personas que usan estos héroes los usan porque el héroe les gusta o quizás porque se sientan cómodos jugando con él, ya que créeme no puedo encontrar otra excusa para verlos en clasificatorias. Si tú eres de las personas que usa estos héroes y estás a punto de defenderlos en los comentarios a capa y espada, recuerda que a mí, esta lista está basada en mi opinión y lo que creo que es lo mejor para ustedes. Deba, Deba, Dozo. Coco de Pea ha llegado a Latinoamérica trayendo descuentos increíbles para tus recargas en los juegos mobile. Coco de Pea es un nuevo sitio de recarga web seguro, confiable, tiene enormes descuentos y tiene un precio de diamantes más barato que el juego oficial. Cuenta con recargas instantáneas y es muy popular en lo que sitios web de recargas se refiere. Últimamente se están expandiendo en Latinoamérica a una velocidad increíble y solo tienes que seguir estos cuatro pasos para obtener la skin que te gusta a un precio barato, rápido y confiable. Paso número 1. Ingresa tu ID del juego y de tu servidor. Paso número 2. Selecciona el monto de recarga. Paso número 3. Selecciona el modo de pago y acá entre nos te recomiendo que compres las monedas de Coco Coins ya que te va a salir mucho más barato y no tendrás que estar recargando a cada rato ya que las Coco Coins se quedarán en tu cuenta para futuras compras. En algunos países solo se pueden pagar con Coco Coins, así que de una u otra manera saldrás ganando. Y paso número 4. Ingresa tu correo electrónico. Una vez ingresado todo, verifica los datos y presiona donde dice Comprar ahora. La recarga será hecha en cuestión de segundos, listo para que obtengas la skin que tanto anhelaste. Y si usas mis links que dejaré en la descripción de este video, recibirás más descuentos aún. Coco DP es tu solución para recargas instantáneas en el juego, ya que en este canal, ¡sí sabemos ahorrar! Vamos a comenzar la lista con un héroe muy fácil de explicar. Ya, Silón, creo que todos lo conocemos y nadie me puede negar que en el early es un héroe menos. No tiene daño, no tiene la capacidad para ganar su línea y la mayor parte de la partida se la pasa en su línea porque no le queda de otra. Es uno de los peores héroes en estos momentos y ya lleva así un buen tiempo. En mi opinión, a este héroe le deberían de hacer un revamp o desaparecerlo del juego. No es bueno, no es fuerte, no ayuda y no puede hacer mucho hasta el late de la partida. En el late de la partida es totalmente otro héroe y es uno de los más fuertes en el juego. Una buena entrada de Silón en el late y prácticamente es GG. Creo que esto nadie lo puede negar, pero el héroe necesita la build completa, que tu equipo no se rinda y que mínimo aguanten 15 minutos de partida, lo cual para ese entonces quizás ni torres tengas. Nunca escuché que este héroe es meta y nunca escuché a alguien defendiendo a este héroe. Esto lo digo para que te hagas una idea de qué tan caca es Silón. La mecánica es ultra fácil y se podría decir que es un héroe que no necesitas pensar mucho para jugar. Si vas a jugar para el late de la partida, lo puedes usar ya que en el late es fuerte, pero te puedo dar 50 héroes que son mucho mejores y pueden hacer mucho más. Usar este héroe es considerado troll o cuando no quieres bajarle el win rate a tus héroes. Y ni creas que carreando una partida con Silón te hace buen jugador, ya que de una que carreas, mínimo 5 fedeas. Guiño, guiño. Te voy a ser sincero, de todos los héroes en la lista de hoy, Sask es el más pasable. Pero eso no niega que es lento limpiando los minions, no tiene ninguna forma de escape hasta el nivel 4, y se podría decir que es muy fácil debaitear la ulti, lo que te lleva a no poder escapar y morir sin poder hacer nada. Lamentablemente, el bicho de la ulti no aguanta como antes, así que se podría decir que lo único bueno de este héroe es el late de la partida, ya que tiene un buen daño. Solo si los rivales son especiales y se quedan cerca de ti. Las personas que sí saben jugar usarán el parpadeo que tienen apenas ultes, así que ni para eso te va a servir. De la pasiva, ni hablar, ya que la pasiva consiste en que saldrá un bicho una vez hayas muerto. ¿De qué te sirve una pasiva la cual no puedes usar cuando está vivo? Exacto, absolutamente nada. Me gusta la mecánica del héroe, pero no lo veo como para que alguna vez en la vida sea meta. Es muy fácil de hacerle counter, muy fácil de morir y muy difícil de ganar en los altos. Creo yo que en los bajos puedes ganar con cualquier héroe, pero mientras subes, más difícil se va haciendo, sobre todo con este emparejamiento de la NASA, donde a veces eres tú contra el mundo. Este héroe cuesta 32 mil de oro y es prácticamente tirar tu oro a la basura. Si eres main sass, espero no te hayas ofendido por la caca de héroe que estás usando. Más bien, déjame en los comentarios mínimo dos cosas que creas bueno en este héroe. 100% lo voy a responder. Sé y tengo entendido que ustedes adoran cuando hablo de este héroe, pero esta vez trataré de ser más sutil en lo que digo. Gato caca es una caca. La primera habilidad, meh, la segunda habilidad es pasable, aunque sería mejor si no la pudieran cancelar. Pero la ulti es una de las estupideces más grandes que te puedes imaginar. Espero no me tomes a mal, ya que la animación es una de las mejores en el juego, pero sería mucho mejor si le cayera al rival. Deja en el suelo un círculo enorme advirtiendo a los rivales que va a caer, y les da el tiempo necesario para poder escapar. What the fuck? Si llevas un poco de tiempo jugando este juego, quizás recuerdes la segunda habilidad de Hanzo en modo fantasma. Esa habilidad que era enorme, pero no le caía nada, ya que se demoraba en activar y dejaba un círculo enorme para que los rivales puedan escapar. Pues la ulti de Gato Kaka es prácticamente lo mismo. Esa mamada no le cae a nadie que sí sabe jugar. La pasiva regenera más que antes, pero se podría decir que este héroe sin equipo no puede hacer absolutamente nada. Y lo voy a dejar acá, ya que siempre que hablo de este héroe me da comezón. Cámbienle la ulti y quizás podría ser un héroe fuerte. Hasta entonces, aj guacala fuchi. Como siguiente héroe tenemos a un tanque, aunque no sé si llamarlo tanque, ya que este héroe no aguanta nada. Johnson es el típico héroe que es para jugar con tus panas cuando te quieres divertir. Nada más. No creo que haya excusa para sacar a este héroe si no fuera porque te quieres divertir con tus panas o el random de tu aliado sacó a Odette o a Kadita. Ya sabes, para intentar hacer el combo sobrevalorado que existe en este juego. Aunque este héroe tiene buena movilidad con la ulti, hace que te concentres más en manejar que lo que está pasando en el mapa. Por estar manejando no da afición a tus aliados y se podría decir que no cumple el rol de Rom. Sin mencionar que cuando ulteas en el mapa del rival, les avisa que estás ulteando. Una mecánica totalmente absurda y quizás una de las mayores razones por la que este héroe es una caca del tamaño de una casa. No aguanta, no puedes defender y la mayoría de veces que se arma TF nunca está. Sin duda, es uno de los mejores héroes para divertirte, pero para ganar hay muchos mejores. Y por último, con el dolor de mi corazón, Mia. Cero de daño, cero de movilidad, cero de poder hacer algo por su propia cuenta. Este héroe, al igual que Silón, necesita la build completa para poder recién aportar al equipo, lo que significa depender de tus aliados durante la mayor parte de la partida. Cualquier ganqueo por parte del rival, tienes que sí o sí vender la torre. De lo contrario, morirás. A pesar de los buffs que le dan a este héroe, no rinde lo suficiente ni para poder ser usable, ya que un tirador necesita movilidad para poder estar reposicionándose a cada rato. Mia no lo tiene y necesita mínimo 15 minutos de partida para recién poder hacer algo. Es uno de mis héroes favoritos, pero seamos honestos, habiendo tantos tiradores en estos momentos, no hay razón alguna para sacar a este héroe si es que quieres ganar. Espero que lo cambien, ya que es muy débil para ser la cara del juego. No mames. Algo que quiero que entiendas es que todos estos héroes dependen del equipo en el early de la partida. Si tus aliados no son muy buenos que digamos, no llegarás al late y no habrá mucho por hacer. Si quieres ganar, es preferible usar lo que está fuerte en el meta. Si te quieres divertir, estás en todo tu derecho de usar cualquier cosa. Usar a estos héroes es rezar para que tu equipo sea bueno o para que el rival sea malo, ya que es muy difícil que puedas hacer algo en el early de la partida por ti mismo. Voy a comenzar a subir videos de héroes ya que la temporada acaba este mes, así te podré demostrar qué puedes hacer en diferentes situaciones. No se olviden de dejar su like y suscribirse para más en este canal. Sí, se aprende a jugar. Una vez más. Gracias. Y nos vemos. Vuelve, no, que no me queda nada para ti. Todos dicen vuelve, no, 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 que yo no me vuelvo a ir. Todos dicen vuelve, vuelve, que no me queda fuerza para resistir. Todos dicen vuelve, vuelve, todo, todo, what, what. He tocado a la...